La desigualdad La desigualdad La desigualdad Máster en Inversiones Comercio y Arbitraje Es doctor En Filosofía De la Universidad De Heidelberg Así que por eso También quiero darle Un gran aplauso a él Porque Y bueno La conversación Esencialmente Queremos que Gire en torno A entender Esta idea De la desigualdad Que parece marcar El debate público Hoy día No solo en Chile Sino que En el resto del mundo Y quizás Me gustaría partir Preguntando al profesor En realidad ¿Qué opina Sobre este debate Que ha alcanzado Ribetes bastante Mundiales Por decirlo así Con el libro de Piketty Es un libro Que es best seller A nivel mundial Aunque muchos dicen Es un libro Muy vendido Pero que va a ser Poco leído Debido a la gran cantidad De páginas que tiene Y lo que me interesaría Saber y partir Con esa conversación Es en el fondo ¿Qué implica O qué significa Desde su punto de vista El debate Sobre la desigualdad Hoy día? Yo creo que Es un debate Importante La desigualdad Llevo los términos Un poquito menos cargados La distribución O el segundo momento De cualquier variable A la teoría Interesa No interesa El primer momento La media Sino también El segundo momento La distribución Puedo meter a eso Curtosis Tercer momento Cuarto momento Y ir Para adelante Pero Típicamente partimos Con distribuciones Normales Un poquito De recuerdo Estadística Que según Todos ustedes Han visto De alguna Otra forma En análisis Estadístico Predomina La distribución Normal Que uno O la verifica O la Rechaza O la asume Muchas veces Va a decir Distribuciones Que son bastante Simétricas Con una media Dada Y con una dispersión La desviación Estándar También dada ¿No es cierto? Pero sin Tercer Cuarto momento El debate La distribución Del ingreso Y con eso Llego de Frentón Ya a la discusión Sobre Piketty Sus defensores Sus críticos Y mucho más antiguo Que Piketty Antes que él naciera La distribución Del ingreso Era un tema Para cientistas Sociales ¿No es cierto? Desde Esto El dueño de casa Lo sabe mucho mejor Que yo Pero seguramente Desde el siglo XVIII En adelante O XVII En adelante O desde Aristóteles Incluso Era un tema La El hecho De que Las personas Fuésemos desiguales En múltiples Dimensiones de la vida Incluyendo Cosas como Riqueza Consumo Ingreso Que miramos Más La economista O Talentos Intereses Interesa moral O ausencia De ella Entonces Casi todo lo que caracteriza Un ser humano Más allá del individuo A una sociedad Integrada por ser humano Tiene una cierta Distribución Y desde ese punto de vista El tema De la distribución Es central Pero eso En términos Muy generales La distribución Del ingreso No es normal Para cerrar El tema Y tu pregunta Respecto de normalidad O normalidad No es normal En el sentido De que hay una cola larga Como en muchas cosas En las sociedades humanas Hay una cola larga De personas ¿No es cierto? Que tienen un ingreso Que es relativamente baja Y una cola pequeñita De personas Que tienen un ingreso Proporcionalmente muy alto Y eso haya De que haya Eso explica De que haya Sesgo Y hay curtosis Especialmente Cola larga Entre paréntesis Acá No puedo resistir Este paréntesis Porque siendo economista Además interesado En la finanza Es algo que me llevó Poderosamente La atención Y que tiene que ver Con la distribución También De otra variable Estocástica Muy analizada Por Piketty Que es el retorno Al capital Y bueno Todos los modelos De finanza Que la gente usa Los modelos De media varianza Los modelos De riesgo Retorno ¿No es cierto? Estaban basados En el supuesto No todos Pero la gran mayoría De casi toda la literatura Teórica y empírica De finanza En el supuesto De normalidad Del logaritmo Del retorno O normalidad Del retorno absoluto Vale decir De que había solamente Una media Y una desviación Estándar Pero que era acotada Era pequeña En relación a esa media ¿No es cierto? Y eso daba Básicamente Un origen Eso se reflejaba En un supuesto De distribución De distribución Gaussiana Del retorno Al capital Pues bien ¿Qué es lo que son Las grandes Crises financieras? Y vamos a remontar Ese tema Cuando vamos A las tesis Profundas De Piketty Las grandes Crises financieras Son situaciones Que tienen Típicamente Consecuencias Reales Pero las grandes Crises financieras Son derrumbes De mercados De ciertos Activos Reales Casas Valores de las casas Valores de los inmuebles O financiero Renta variable En particular Renta física También puede ser El caso ¿No es cierto? Cuando un país Un bono No paga su bono Soberano Pero típicamente Es renta variable Y la renta variable Bueno Y ciertos Bonos Derivados De bienes De De Activos Hipotecarios De Estados Unidos Eran casi Como renta variable También Y lo que sucedió Antes De la explosión Final De gran crisis Financiera Ya un año Antes Está escrito En un artículo De Economist Que casi nadie Lo cita Que es de agosto Del 2007 Un año antes De Lehman Brothers Del 11 de septiembre del 2008 Y ese artículo Entrevista A un analista Financiero Alguien que maneja Portafolio En Goldman Sachs Un banco de inversión Hoy día absorbido Por otro banco Merrill Lynch Creo yo No Otro En Estados Unidos Que dice Lo que nos pasa Es que los bonos Derivados De los préstamos Hipotecarios En Estados Unidos Durante el último mes De julio y agosto Del 2007 Han dado retornos Que han sido En términos Cuantitativos Muy negativos Han bajado Sus precios En buen chileno Han bajado Y caído A precio Una fracción De su valor Porque básicamente La gente Que había Tomado Los créditos Hipotecarios Estaban dejando De pagar Sus créditos Y luego Esos bonos Se estaban Transando Un valor Muy muy bajo Pero lo interesante Es que decía Que lo que él Observaba Era de que El retorno Los retornos De estos bonos Derivados De los préstamos Hipotecarios Estaban valorizándose En 26 veces La desviación Estándar Por tanto El supuesto Normalidad Y perdón 26 veces A la izquierda Si el retorno Esperado Típico No es cierto Era Supongamos 10% Y la desviación Estándar Era 5% Estos estaban Rindiendo Algo así Como 26 veces Las desviaciones Estándar De los más bajos 2% De la desviación Estándar El modelo Supuesto Bajo el cual Los emisores Habían emitido Estos bonos Decían Bueno Nosotros anticipábamos Estándar De 2% 2 por 26 Más 5 Menos 2 por 26 Menos 52 Estaban rindiendo Por tanto Algo así Como menos 48% Habían caído Un valor 48% Totalmente Fuera Y eso demuestra Que variables Financieras Que uno supone Es decir Determinada distribución Tiene una distribución Muy distinta Eso está Íntimamente relacionado Entre paréntesis Con algo De Piketty Piketty Una de las tesis Principales Es que La concentración Del ingreso Secularmente Bajo el capitalismo En condiciones Normales O sociedades Abiertas Democráticas Y de mercado Tiende a aumentar La sed De concentración Porque la tasa De retorno Sería mayor Que la tasa De crecimiento De la economía Pero él no habla Del segundo momento De este R Mayor que G De R No habla De que hay Periodos de boom En los cuales Se producen enormes Concentraciones Eventualmente Ingresos Como se produjo En Estados Unidos En el sector financiero Entre el 95 Y el 2007 Y luego grandes Desconcentraciones Porque se destruyen Muchas riquezas financieras Paro ahí El tema es importante El tema es central Y el tema Lo han mirado Desde Aristóteles En adelante O quizás En forma Algunos pensadores Pre-aristotélicos Que seguramente Axel los conoce Y yo los desconozco Pero hasta la fecha Lo que si es verdad Y en ese sentido También tomo Ni larga respuesta Y con eso la cierro Hay un matiz Sobre eso Y ese es el siguiente La teoría Del desarrollo La práctica Del desarrollo Las políticas Del desarrollo Y las políticas Del desarrollo Social El mundo Desde el Banco Mundial El Fondo Monetario Internacional El BID Desde los países Desarrollados Donantes De préstamos Blandos Para países En desarrollo Para hacer problemas Sociales Y financiado Incluso Internamente Tenían como foco No la distribución Hasta ahora Y todavía Mayoritariamente No tienen como foco La distribución Sino que fundamentalmente La reducción Y eventualmente La eliminación De la pobreza Y pobreza Y distribución Claramente No es lo mismo Pero eso quizás Sea la siguiente Preguntas tuyas Paro acá Tomando la idea Del profesor En el fondo Efectivamente Los críticos De Piketty Dicen que Es muy distinto Apelar a la desigualdad Que a la pobreza Y en ese sentido Axel Mi pregunta Apunta a aquello Es decir Desde un punto de vista Más ético ¿Cuál debería ser La defensa O cuál debería ser La idea Que nosotros Deberíamos promover Para abordar Este tipo de problemas ¿Qué es más importante Para Desde el punto de vista Liberal La desigualdad O luchar Contra la pobreza? Bueno Esta fue la discusión Que tuve con Agustín Skella Un poco en el Mercurio Que se extendió Casi por una semana Más o menos Maklowski Dice en esa crítica Al libro de Piketty Que básicamente Lo que anima a Piketty Es esta ética De la envidia ¿No es cierto? Porque Lo que él busca Es reducir La desigualdad Como si la desigualdad Fuera algo Per se Negativo Malo Inmoral Injusto Aunque él tiene razones También De subsistencia Al sistema Para proponer Los impuestos Que él propone Pero la pregunta Que les planteo yo Y se la plantea Agustín Skella Yo creo que él No me la pudo contestar Es ¿Cuál es la ilegitimidad? ¿Cuál es el problema moral? Con un sistema Que Respetando los derechos De propiedad Y el derecho Que cada persona Tiene a desarrollar Su proyecto de vida Conduce A un resultado Que nos mejora A todos O casi a todos En promedio Y al mismo tiempo Es genera desigualdad ¿Por qué Es un problema? ¿Cuál es el problema Desde el punto de vista moral? No desde el punto de vista sociológico Que es otro argumento Pero desde el punto de vista moral Si ustedes Leen lo que ha escrito Del profesor Javier Salay Martín Por ejemplo Sobre cómo se ha enriquecido La humanidad O la misma Maclosky Obviamente Antes de la reducción industrial El mundo Era mucho más igual En el 99.9% De la población mundial Que lo que es Hoy día Probablemente Desde el punto de vista Era el ingreso De cómo la gente vivía Vivían todos En la miseria Hoy día Mucho más desigual En cierto sentido A pesar de que Ha empezado a haber Un proceso de convergencia También hacia la igualdad Como por el mismo Javier Salay Martín Pero Vivimos todos Mucho mejor No nos estamos muriendo De hambre No tenemos desnutrición No tenemos todos esos problemas Que tenían antes Entonces ¿Cuál es el problema moral En un sistema En que de que todos Para ponerlo en un ejemplo Ultra sencillo De que todos andábamos a pie De repente Todos podemos andar en auto Con la diferencia De que unos tal vez Van a andar en un Mercedes Y otros van a andar No sé En un Yaris Por decir algo ¿Cuál es el problema moral con eso? Les voy a poner Y voy cerrando con un ejemplo Me tocó discutir Con Karina Delfino Presidenta de la Juventud Del Partido Socialista En la Universidad Católica Y ella hablaba mucho Del tema de la desigualdad Entonces yo le planteé El siguiente escenario Le dije Karina Si tú tuvieras que elegir En Chile Hoy Entre Multiplicar Por 10 El ingreso De todos los chilenos Manteniéndolo constante Y por lo tanto La desigualdad se mantendría La desigualdad relativa Se mantendría O Disminuir A la mitad El ingreso Del 10% Que más gana Haciendo De fumar eso Digamos De manera tal Que sea más igual La sociedad ¿Cuál de las dos opciones Tú tomas? ¿Y saben lo que me dijo? La primera Que todo el mundo gane más A pesar de que la desigualdad Se mantenga Es desigualdad relativa Obviamente Entonces A mí me da la impresión Y cuando leyó Elidasqueya Me daba la impresión De que ellos mismos Tienen una confusión En el sentido De que lo que les preocupa Muchas veces Es la pobreza Es el hecho De que haya gente Que no tiene acceso A determinados Bienes Que nosotros Consideramos fundamentales Salud Educación Y esas cosas Y eso es falta De creación De recursos No es necesariamente El hecho De que haya alguien Que tenga mucho Que dicho sea de paso No lo tiene En la bóveda Como Reco McPath Donde se está echando A nadar todos los días En sus millones de dólares En general Es capital Que está trabajando En la economía Y está produciendo Riquezas ¿No es cierto? Entonces Ese es el punto de fondo No es la desigualdad El problema Ni el problema ético Tampoco No ese es el problema Si es que les molesta La desigualdad Por desigualdad A pesar de que todos Están mejor Yo creo que eso Solo se puede explicar Como dice McCloth A través de la envidia No puede tener Otra explicación Ahora Si la pobreza Es lo que te preocupa Entonces tienes que ver Bueno ¿Cuáles son las instituciones ¿No es cierto? Y las políticas públicas La política económica Que te lleva A solucionar la pobreza Y eso está súper claro Y no es un capital No es un impuesto De un 80% De tasa marginal Al ingreso Ni es un impuesto De 80% Sobre el patrimonio A partir de un cierto nivel Yo creo que en eso Klaus nos puede ilustrar mejor Pero Me parece que Los economistas En general Hay un consenso De que esas no son buenas ideas Para resolver El problema de la pobreza De hecho El presidente Hollande Tuvo que retirar Su impuesto El 75% En Francia ¿No es cierto? Porque los ricos Se le estaban yendo al país Y al final Tampoco tuvo los resultados Y tampoco son impuestos Que recauden mucho Ojo Gobierno que asesoró Piketty Que asesoró Piketty De hecho Piketty tiene una entrevista Donde le preguntan Yo le di esto hace tiempo atrás Y él dice No sé Es que el impuesto Que yo estoy proponiendo El 80% De tasa marginal Sobre los 500 mil dólares Creo que era Y así sucesivamente No es para financiar Programas sociales Porque dice La recaudación No sería muy alta Por ese concepto Es para que no exista Esa desigualdad Para que no existan Esas diferencias de ingreso Eso es todo Que nadie se destaque Mucho por sobre el otro Listo Ahora Si a mí me dicen Es que si no aplicamos Ese impuesto La desigualdad Va a llevar a tales niveles De tensión social Que la sociedad va a colapsar Y va a venir el apocalipsis Del que habla Que denuncia Maklowski Que según Piketty vendría Bueno chuta Si la única forma En que va a sobrevivir La sociedad Es aplicando esos impuestos Yo también Estoy dispuesto a aplicarlos Digamos Porque el otro sería suicidarse Pero esa es una tesis Ultra discutible Por no decir lo menos Extremadamente aventurada Y ya sabemos Que todas esas profecías Las de Marx Las de Las de ¿Cómo se llamaba? El famoso Ricardo y Maltus Maltus Famosas nunca se cumplieron La del petróleo tampoco De hecho sea de paso Ahora con el fracking Parece que tenemos petróleo Para 300 años más Entonces Yo creo que ese es el punto Que los quiero dejar A ustedes invitados a pensar Si hay un sistema Además que Como les digo Se basa En el principio Respetar La libertad de las personas Y beneficia A la sociedad en general ¿Por qué pueden ser éticamente Reprocharles los resultados Que se sigan de ese sistema? A mí no se me puede ocurrir En ese sentido Piketty en algún momento Plantea que Como la tasa de retorno Del capital Es mayor Que la ganancia El crecimiento De la sociedad Esto podría llevar A una concentración Del patrimonio Excesivamente Uno de los mayores temores De Piketty Es que en el fondo Se vuelva a una sociedad patrimonial Como la que existía En el siglo XVIII Y eso es un poco Fatalista en el fondo Y él dice Bueno Si ahí no aplicamos Esta tributación Entonces se podría llegar A esa situación ¿Eso es tan así? ¿Es correcta esa tesis? ¿O está obviando en el fondo Las fluctuaciones que tiene La economía capitalista En el fondo En que hay destrucción Creativa Por decirlo así En ciertos periodos En que ese capital Acumulado Se destruye Por una serie De procesos Yo creo que podría Darse ese escenario En otro planeta Con otra historia humana Se podría dar eso Pero Pero ¿Cuál es el presupuesto Para que eso se produzca? Número uno R mayor que G En palabras de no economista Que la tasa de retorno Del capital físico Financiero R Sea mayor que la tasa De crecimiento De la economía G Y La tasa de economía De crecimiento G Es igual Al aumento De las personas Más el aumento De sus salarios Por persona Y por tanto Productividad Del trabajo Y por tanto W Gorro El aumento De los salarios Menor que G Crecimiento De la economía Menor que R Supuesto número uno Que no es irrealista Pero ojo ¿Qué trabajo Aumenta En doble B Gorro El trabajo Básicamente No calificado A eso voy a volver Más adelante Supuesto número uno Es Supuesto número dos Que efectivamente Las grandes fortunas Que se hacen Fundamentalmente Número uno Se hacen por herencia Lo que en principio Podría ser muy injusto Quizás no un punto Estar Arwiniano Pero Socialmente Podría ser injusto Que uno Simplemente Uno hereda Los ricos O no hereda Los pobres La clase media Entre medio Digamos Y con esa herencia Que crece A R Mayor que G Mayor que doble De gorro Se concentría Aún más El ingreso Pero eso Ese supuesto Ciertamente Ese segundo supuesto El primer supuesto No es una mala descripción En un mundo Donde hay trabajo No capital humano Trabajo puro Y capital físico Y financiero El mundo es mucho Más complejo Que eso A eso voy a llegar En dos minutos Pero bajo ese supuesto Y bajo el supuesto De que Una vez que tú Te haces una fortuna Como dinastía Va a decir Tus hijos Tus nietos Tus bisnietos Mantienen Y acrecentan Su fortuna Por este R Mayor que G Mayor que doble De oro Y eso empíricamente No es verdad Existe Una ley Que es El regreso O el retorno A la media Regression to the mean Que se produce Un montón De fenómenos Biológicos Sociales Pero la sociedad También Y eso es De que Significa Que personas Que han hecho Mucho dinero Y se lo traspasen A la siguiente Generación Y sean capaces Supongamos De mantenerle Ese dinero Durante su generación Cosa que ya No es del todo fácil Pero supongamos Que lo pueden hacer La siguiente generación Pasa una de dos cosas Típicamente No siempre No siempre Pero típicamente Basicamente De que las empresas En las cuales Tienen invertido Ese dinero DuPont Hay una maravillosa Película que están Dando ahora La dieron en el parque Dicentenario El que les pasaba Un preestreno Sobre como DuPont Dilapidaron como familia Su fortuna Y la pierde Y la pierde En la generación Siguiente O porque DuPont No es el caso Del caso De la empresa DuPont Pierde como empresa Y pierde mercado Y el capital De esa empresa Disminuye Y por tanto Los dueños de capital Pierden relativa Y absolutamente O segundo No se va a administrarlo También hay regresión De la media En los talentos Un padre muy talentoso Inventor Bill Gates Steve Jobs No necesariamente asegura Que los hijos Gates O los hijos Jobs Tengan el mismo talento Y por tanto Por último En mantener la riqueza La tienden a dilapidar Fácilmente Y eso Empíricamente Es súper corroborado Ustedes revisan Las 500 mayores fortunas Al mundo Una cosa que también McCloskey Y Sara Martínez Hacen siempre ese punto Y esa No es el típico Rico Del libro de Piketty No Es un tipo Que hizo El dinero Él mismo O ella misma Esa mujer Y ese hombre En su generación Y nada asegura Que se perpetúe De los 500 más ricos Al mundo Solamente 5 7 8 9 No recuerdo la cifra exacta Pero son menos de 10 Lo heredaron De sus padres Ahora Significa eso De que Lo más probable Que un hijo De millonario O billionaire Multimillonario Sea pobre Tendría que ser Extremadamente idiota Si fuese pobre El mismo ¿No es cierto? Es decir Realmente invertir Todo mal Y perderlo todo Generalmente no pasa Pero hay una regresión Hacia la clase media alta Desde ser billionaire O la clase media También hay un problema De incentivos Si uno nace muy rico Es muy difícil De que tenga los incentivos Para esforzarse Para trabajar Para preocuparse Con la fortuna Y por tanto La tentación De dilapidarla Y usarla En malos proyectos Como lo hizo este señor John Eleuther Dupont Vean la película Las tonteras Que invirtió ¿No es cierto? Entonces Efectivamente Efectivamente Eso 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 no se da mucho Ahora Haciendo de abogado De Piketty Me parece Déjenme decir un par de cosas Buenas sobre este hombre Número uno Este es un magnífico libro Está escrito Con poca teoría Pocas ecuaciones Muchos datos Es denso En el sentido de Hay que dedicarle horas Y horas a leerlo Yo no lo he leído Yo lo he He leído Introducción Conclusiones Y He salpicado Varios Estabios Muy interesantes Aprendí mucho De datos Pero pasar De estos datos A la hipótesis Principal De él No es una cosa No es una cosa Obvia Por los supuestos Que son En gran medida En gran medida Erróneos No sé Si paro acá Jorge Tú haces otra pregunta A nosotros Puedes replicar Esa es una conversación Yo quiero también hablar De los errores Hay varios errores Garrafal Yo diría que cinco Que yo he identificado No solo No son míos nomás Sino que se han identificado Por distintos críticos Los que se han sido mencionados Y terceros y cuartos Rafael Berguán Chileno Economista local Tiene una carta Mercurio Muy buena Sobre ideas La semana pasada Y tiene otra columna En un blog Hoy día Que lo mandó Rafael Muy amigo mío Crítico sobre Piketty Pero hay cinco Grandes errores A lo mejor son más Una obra Que es magnífica Hay que leerla Realmente Si tienen el tiempo Las ganas Por último Selectivamente La introducción Las conclusiones Háganlo Porque Es un enorme trabajo Además Tiene un par de cosas buenas Este hombre Este hombre Es un reputado Académico Es rankeado 398 Dentro del único ranking Que yo conozco Mensual Que se hace De la producción Reflejada En publicaciones Y citas De 30.000 Economistas En el mundo Y ser 398 39.000 Es gracia No se gana Nunca un premio Nobel Porque para eso Está dentro De los top 20 O 30 Del mundo Y no lo está Y no va a llegar No obstante Este libro Muy interesante A muy ejemplo Uno de sus críticos Sarni Martín Con quien almorcé La semana antepasada Y estuvo acá ¿No es cierto? Sarni Martín Está rankeado 194 El tercer sudamericano Está rankeado Lo conozco bastante cerca Soy yo Estoy rankeado 1120 Entre 30.000 Economistas En el mundo Y soy el tercero De Sudamérica Entonces 398 Es gracia Ningún sudamericano Que llega 398 Pero tampoco Está al lado El premio Nobel Y por esta obra Que en realidad Recoge Sus publicaciones Previas Tampoco va a dar El premio Nobel Pero si Es muy interesante La hipótesis Que plantea Por algo Estamos sentados acá Discutiendo ¿No es cierto? Los retos Que él coloca Sobre él ¿Qué más? No mucho más Yo tengo que decir Algún momento Quizás al final Sí Necesito un pizarrón Yo necesito Yo necesito Algún minuto Para Reaccionar Y ahí sí Con bastante Rabia No es la palabra Veemencia Veemencia Respecto a una enorme Tontera Que él dijo Sobre la coyuntura Chilena Una hora Después de bajarse Al avión Y antes de ser Recibido Por la presidenta Bachelet Y luego Condecorado Por la universidad De Chile Dijo Una tontera Mayúscula Y como soy Analista Cercano De la macroeconomía Y la finanza En Chile Es tan escandaloso Lo que él dijo Que tengo que ir Refinir en algún momento Y puede ser al final A modo de negro Pero eso no tiene nada Que ver con su calidad Como académico Que es alta Está publicada En la mejor revista En el mundo Este hombre Y tiene buenos papers Buenos papers Teóricos Y empíricos Eso Tomando esa idea Y un poco Reforzándola Efectivamente El libro En términos académicos Es un aporte A la discusión Pero lo que me gustaría Y ahí quizás Preguntarle a Axel Es ¿Cuál es tu opinión Desde el punto de vista De Esta especie De falacia De autoridad Que se hace Internamente Es decir El gobierno Hace una especie De falacia de autoridad Donde toma el libro De Piketty Un trabajo académico De recopilación de datos Que es enorme Que abarca casi Más de 100 años Prácticamente Si no me equivoco Pero que no obstante El gobierno Acá hace una especie De falacia de autoridad Donde lo que dice Piketty Y lo que recomienda Y el diagnóstico Es La verdad Y es la verdad Indiscutible Y el resto Parece no No tener Ninguna clase De asidero Lo que Lo que ocurre Es que hay que poner esto En el contexto histórico Tal vez de la historia Del pensamiento económico Algo tiene en común Piketty Con Keynes Que es que Keynes Cuando saca Su famosa obra Antes ya era famoso Pero Su famosa obra De la historia general De cómo El capitalismo Tendía A producir Los ciclos económicos Y que el gobierno Tenía que intervenir Y la política monetaria Tenía que asumir un rol Cosa que También se Pasa a incorporar Más o menos Parte del mainstream Bueno Lo que ocurre Y Friedman Explica esto muy bien Friedman dice Lo que pasa es que Keynes Le dio Como profesor de Cambridge Todo el cuento A todos los gobiernos Del mundo Y los políticos Del mundo Una justificación Revestida De solidez académica De Lo que ellos siempre Habían querido hacer Que era intervenir Y incrementar El poder del estado Y eso puede sonarles Una exageración A algunos de ustedes Pero evidentemente Que en parte es verdad O sea El libro de Keynes La teoría general Que es Mucho peor escrito Que el de Piketty Para los que lo han tratado De leer Y que a estas alturas Yo creo que está Prácticamente Enteramente refutado Dependiendo de la escuela A la cual ustedes adhieren Pero yo creo que es así No para Paul Krugman Pero Yo creo que para Una buena parte De los economistas Sí Bueno Ese libro Se transformó En una especie de biblia Pero los políticos Tampoco lo habían leído Yo estoy seguro Que la nueva mayoría No han leído el libro Piketty Al menos La buena parte de ellos Pero les ofrece Obviamente Un argumento Que Revestido de solidez académica Intelectual Y datos duros Como tiene ahí Una colección importante De datos Justifica O cree en ellos Que justifica Hay que extinguir El afán por incrementar El tamaño del Estado Para resolver un problema Que ellos creen Y Piketty cree Que es una contradicción Dentro del sistema capitalista Que puede llevar Al sistema capitalista A Eventualmente A una crisis Tremenda Terminal incluso Si es que lo llevas Al extremo Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué se vuelve tan popular? Se vuelve un rockstar? Es por eso Si tú me preguntas a mí Yo creo que es porque Piketty Igual como Keynes En su época A los políticos Le está diciendo Ustedes no son parte del problema Ustedes son la solución Al problema Del sistema de economía libre O que genera La economía libre Siendo que Piketty En sí mismo Reconoce que el capitalismo Es el mejor sistema Igual como lo hacía Keynes Keynes nunca dijo No, hay que transitar El marxismo-leninismo Jamás Lo que él dijo Que si queríamos Por eso le atribuye A Roosevelt Y al programa El New Deal Haber salvado el capitalismo De sí mismo Pero en realidad Lo que hizo fue Ofrecer obviamente Un pretexto Keynes Con Con sus libros Y su análisis Para la intervención De los políticos Y yo creo que esa es la razón Por qué es tan famoso Piketty hoy día En un tema además Que es tan sensible Como el de la desigualdad Pero si tú lees Por ejemplo La crítica Que ha hecho Salai Martino La crítica Que ha hecho La misma Maclosky Maclosky dice Que Piketty En muchos temas No pasa un curso De primer año De universidad De introducción A la economía Eso dice Maclosky Yo no sé Cómo está rankeada Maclosky En el ranking Que tú dices Pero Por debajo Pero No es tampoco Un economista Que uno pudiera mirar En menos Después Salai Martí También ha sido Muy duro No sé si duro Pero ha sido Bastante demoledor En la crítica Entonces Como les digo Hay economistas Si tú pones Dos economistas juntos Dicen Hay tres opiniones Sobre un determinado tema Pero Lo que sí está claro Desde mi punto de vista Del fenómeno político Que es Piketty Yo creo que es eso A mí me llegó un mail De Alfredo Yonian Que como ustedes saben Es uno de los teóricos De la De la izquierda O la centro izquierda chilena Más importante En éxtasis Por la visita De Piketty Y mandando un resumen Sobre la tesis Principal de Piketty Y decía No hace falta Ser una persona izquierda Para leerlo Hace falta solamente Ser culto Y todo lo demás O sea Estaban en una verdadera Ebullición Con toda esta cosa Que Piketty Está planteando Y voy a cerrar Diciendo una cosa Piketty no dice Uno Que haya que reemplazar El capitalismo No lo dice Ni un minuto Los que creyeron Que iban a encontrar eso Con Piketty Se equivocaron Y tampoco dice Que su famosa ecuación De que el retorno Sobre el capital Crece más rápido Que el retorno En la economía O del trabajo Por decirlo de otra manera Implica Que Que haya un grupo Que está Acumulando Acumulando Y esto Que se está Empobreciendo 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 No es un juego De suma cero Tampoco dice eso Corrújeme Clau Si estoy equivocado Lo que dice Piketty Es Que unos El retorno Sobre uno Es más alto Que el retorno Sobre el otro Y que por lo tanto La desigualdad Relativa Aumenta Pero no la desigualdad En términos absolutos El plantea Que El detecta Una regularidad En el fondo Presume Detectar una regularidad En el capitalismo Que es Su Fórmula En el fondo De R Mayor que G Pero en el fondo Él dice O presume Que eso Podría llevar A una Acumulación De patrimonio Excesiva Donde en el fondo Da un ejemplo En una de las primeras Páginas Donde dice Que El sultán De Dubái Podría incluso Ser dueño De todas las bicicletas De Dubái Ante La adquisición De la propiedad Esa es la tesis central Ahora mi pregunta Ahí va Con respecto a Si lo que propone Piketty Tendría algún efecto Para evitar Ese tipo De diagnóstico Y si tendría Algún efecto En Generar Mayores niveles De equidad Si podríamos llamarlo O De frenar Esta Tendencia Que supuestamente Tendría El capitalismo Si es que Ese tributo A la herencia Tendría ese efecto Es difícil Responderlo Bueno Tenemos mucha Evidencia Empírica En una dirección O en otra Pero especialmente La dirección De colocar Ese tipo De tributos Propietarios ¿Qué propone Piketty? Piketty propone Muchas cosas Un impuesto Al capital Global Es decir Coordinado Por todos Los países Un impuesto Muy alto A la fortuna Muy alta Por encima De cierto nivel Y eso dependiendo Del país Y del año Imagínenlo De la siguiente forma Una persona Que tiene una fortuna Que se yo De Más de 10 millones De dólares 100 millones De dólares 500 millones De dólares Sobre Sobre Las utilidades Que gana Por encima De los 10 100 o 500 Y es una cosa social Que habría que ponerse de acuerdo No se yo Propone un impuesto De 65% marginal 75% marginal Parecido a lo que quería Poner Holanda Y después no lo colocó ¿Es factible De hacer Si el mundo Se pusiera de acuerdo? Por definición Si La dificultad Es que el mundo Se ponga de acuerdo Y las fortunas altas No abandonen La jurisdicción Tributaria Donde están afiliados Y llega Depardieu Y no deja París Y se va a Moscú Y que se yo No se van a Dubái Cuando hay todavía Paraíso fiscal Es que no cargan El 65% Esa es una cosa Que le propone Yo creo que es Media irrealista Y además Yo creo que Tratar Los retornos Del capital En función De la dotación Correspondiente Que tenga el individuo Puede tener Costos de eficiencia Económica Y también Un costo A los incentivos Yo creo que Los costos de incentivos No son muy altos No es que tú tienes 500 millones Que te castiguen De los 500 millones Para arriba Los dividiendo Que tú sacas De eso No tenga un enorme Efecto En la inversión En el mundo Si es que es Coordinado En todo el mundo Ahora Este sería un impuesto Puro ¿Cómo llamarlo? De envidia Efectivamente Porque hay impuestos Más eficientes Más recaudadores También Que uno impondría Ya en fortunas Más bajas La pregunta es Por ejemplo Si uno quiere Un impuesto Más progresivo ¿Por qué no Mantener el 40% En vez de rebajarlo Como dice el gobierno Actual a partir del 2018 El 40-35% Eso recaude más Y se coloca el 40% A todos ¿No es cierto? Que bajarle un 35% El marginal a todos Los super millonarios Los millonarios La clase media La clase media Mediana Que paga De ahí para arriba Entonces Lo segundo Que propone Pero muy de paso Está como en las conclusiones Invertir más innovación Invertir más educación Uno podría estar más De acuerdo con eso Pero eso no se desprende Directamente el libro No da la tasa Retorno a la educación Y ahí yo quiero llegar Me descuelgo al tiro Sobre Una crítica Que creo que Es un error Que rafalde Él analiza En una cuarentena O treintena De países Que han desarrollado Lo que pasa Con la institución del ingreso Y descubre Y documenta Muy bien Que en algunos países De ellos Especialmente Después del año 60 En países Fundamentalmente Anglos Que son Inglaterra Estados Unidos Se me escapa Algún otro Pero quizás También Canadá La división del ingreso Relativa Efectivamente Se concentra El Gini sube Bastante fuertemente En otros países Europeos Menos claras En tendencia Pero también En desarrollados Otros países También tiende A aumentar Un poco Algunos pocos países Tienden a mejorar En la distribución del ingreso Concentra 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 su trabajo En eso Y lo asocia A lo que él llama Relativa Falta Pasividad Del Estado O desmantelamiento Del Estado De bienestar Que se construyó A partir de Roosevelt Desde los años 30 A los años 70 Especialmente Después de la revolución Estacheriana Y Reaganiana En Inglaterra En Estados Unidos A partir de los 80 Y las correspondientes Reformas En otros países Desarrollados Eso es básicamente Lo que él asocia Ahora ¿Por qué es errónea Esa visión? Porque En parte puede ser verdad Pero sería una No he dicho Una descomposición De verdad Que vea Distintos otros factores Que creo que son Al menos tan importantes Como el anterior Es un factor esencial Que explica Concentración En casi todos los países Del mundo Desarrollados Y en desarrollo Es el hecho Del colapso De los socialismos reales Al menos Tal cual como lo conocíamos Las dictaduras comunistas Colapsaron Al menos Sus sistemas económicos En algunos casos Su dictadura Sigue siendo Incolumé Estando incolumé Vietnam, China En muchos otros países Rusia Al menos El monopolio El partido El partido comunista Se acabó Para qué decir La democracia emergente Europeo Oriental Que son efectivamente Democráticas De Rusia No sé No es muy democrático Pero ya es Una economía Hacia una economía De mercado Con un montón De intervenciones Pero China igual Hacia una economía De mercado Esa revolución Sistémica El colapso De los socialismos Reales A su vez Estuvo asociado Hacia la apertura Económica En el comercio Y en las finanzas Internacionales De los países Providamente cerrados ¿Qué significa eso? Dieron la bienvenida Al capital Extranjero Lease a los países Desarrollados A invertir en China Todas las fábricas En China ¿No es cierto? Y el capital financiero En la medida En que necesitaran China no necesitó Todo lo contrario Exportó Necesitaran capital financiero También muchas inversiones Captaron países Como Europeos Orientales Vietnam Etcétera Esta integración Por el comercio De bienes Por el comercio De servicios Y a través De la movilidad Internacional De capitales Es lo que genera Lo que se llama En economía La convergencia En ingresos En niveles De ingresos La diferencia Porcentual Entre China Vietnam Versus Estados Unidos Desarrollados Hoy día Es mucho menor Porque han crecido En estos 30 años A tasas muy elevadas ¿Cuál es la consecuencia A nivel de pobreza De esos países Y dentro de esos países La pobreza Ha caído A una velocidad Enorme En China En India En Vietnam En otros países Proporcionalmente A su tasa De crecimiento ¿Qué ha pasado Con la destrucción Del ingreso En esos países Ha empeorado Brutalmente Se han concentrado En los niveles De ingreso Por suerte ¿Por qué? Porque es la otra cara De crear Oportunidades De riqueza Ahora No todas esas Oportunidades De riqueza Fueron Genuinamente De que los tipos Los chinos Más talentosos Los indios Más talentosos Se asociaran A un joint venture Con una inversión Extranjera No Muchas veces Estados muy corruptos Vietnam China India También Los tipos Mejor conectados Los hijos Los funcionarios Del Partido Comunista Ellos hicieron Los negocios Y se hicieron Inmensamente ricos Y detrás de eso Una clase media Emergente Que era Pobrísima Del origen Campesinos Van a las ciudades Sus hijos Se educan Se invierte En capital humano ¿No es cierto? Y con eso ¿Qué sucede? La distribución Del ingreso Empeora Enormemente Irónicamente El país Cuya distribución Del ingreso Más ha empeorado En la historia De la humanidad Y un lapso Más breve Es La gloriosa República Popular China Dirigida Por el glorioso Partido Comunista Que estos días Está intensificando Su mensaje Y reduciendo Los grados De libertad Su mensaje De su doctrina Marxista Estos días Hay una represión Muy fuerte A profesores universitarios A medios En China Para evitar Los pequeños Ámbitos De libertad Que se estaban Generando Dentro de China Pero es el partido Que más ha empeorado La distribución Del ingreso En un punto Procentual Por año O en un punto El Gini Ha empeorado Desde 26 puntos El año 1978 77 Por ahí 25 años Más tarde 2012 Han llegado Los chinos A 46 puntos En términos Relativos En Chile ¿Qué ha pasado? Hemos bajado De 56 puntos A 53 puntos 56 Una constitución De ingresos Muy fuerte Perdón 1087 1087 2012 China 1087 Teníamos un Gini Muy concentrado Replegado en 56 Hoy día Un Gini Un poquito menos Concentrado En todos los 53 Ojo Hoy día es 2011 Cuando salga Finalmente La que hace En 2013 ¿No? ¿Es la de 2013 O la de 2011 Que tiene que salir? 2013 Vamos a ver Una mejoría adicional Incluso hay gente Que dice Que Chile Nos pasó Por arriba Y Chile Está por debajo Moviéndose En el coeficiente De Gini Pero eso Lo vamos a ver Recién Cuando la cifra Más reciente ¿Cuál es mi punto? Eso pasa en China Eso pasa en India Hay Oportunidades Muchas oportunidades De innovar De invertir De ganar Altísimos retornos Mucho mayor Que el R promedio En el resto del mundo Tasa de retorno El 15 20 25% anual Por muchos años Porque hay Una mano de obra Que todavía es barata La mano de obra No calificada Enormes oportunidades Para ingenieros Para técnicos Para físicos aplicados Para geólogos ¿No es cierto? Para profesionales En China De hecho Importan inicialmente Muchos Hoy día Los entrenan Ellos mismos Una gran Concentración Del ingreso Porque quedan En el campo Chino 600 millones De chinos Que todavía Son paupérrimos ¿Se está muriendo De hambre? No Están finalmente Después de dos generaciones De dictaduras Férreas Maoistas Están logrando alimentar Y un poquito más Que alimentar Pero viven en pobreza Extrema Esos 600 millones Y los otros 600 millones De chinos O 550 Han migrado A las ciudades O trabajan En pequeñas industrias En los pueblos Cercanos a los campos ¿No es cierto? Y así Están entrando A las clases Medias Bajas Emergentes Dejando la pobreza Abiecta De sus padres Pero eso genera Una expresión Enorme De ingres ¿Cuál es la otra Cara de eso? Una China Que exporta Muchísimo Y al exportar Exporta Bienes nuevos Pero también Bienes antiguos Que antes Producían Estados Unidos Europa Japón Latinoamérica México Chile ¿No es cierto? Las fábricas Alzadas en Chile Se acabaron Y se acabaron Las fábricas Alzadas en Chile Quizás hay uno O dos que sobrevivan Porque el 95% De nuestro calzado Viene de China Y esto significa Para los chilenos Una buena noticia A no ser que hayas sido Trabajador del calzado Estás desempleado ahora Y dueño De la fábrica de calzado Asterico de Cerrar Porque significa que El año pasado Por primera vez En la historia de Chile El chileno promedio Se compró Seis pares zapatos Yo compré Uno y medio Nomás Tres zapatos Pero El chileno promedio Compró Seis pares Entre zapatillas Y zapatos Seis pares En promedio Una gran dispresión De la gente Que se ha comprado 24 Y otros dos Nomás como yo Pero Seis pares Baratos ¿Qué significa Que sean baratos? Y yo lo ejemplifique Con el operario de calzado Si el operario de calzado Que producía La fábrica Bata En Cerrillo O en Melipilla Había dos fábricas En Chile antes Protegidas por altos aranceles Pierde su pega Y un trabajador De baja calificación No logra otro empleo Y se queda pobre Quizás con Un apoyo al gobierno Quizás con apoyo De su familia Quizás un empleo Mucho más simple Que el que trabajaba Como operario Produciendo calzado Ese gallo pierde Pierde como en la guerra ¿A cambio de qué? A cambio el chino Que gana como en la guerra Porque pasa Desde la desnutrición A nutrirse ¿Qué significa eso? Que en países Como Estados Unidos Que antes También producían Mucho calzado Y muchos autos Que hoy día Se producen en Corea Y en China El trabajador No calificado De Estados Unidos Pierde como en la guerra Y eso significa Que estadísticamente Que el salario De trabajo No calificado En dólares Reales Ajustados por la inflación Hoy día En los últimos cinco años Y los cinco años Antes de la crisis Tienen que ver con la crisis Eso En promedio Tiene el mismo nivel real Que el año 1970 Un trabajador No calificado Americano No puede comprarse En términos reales Ni un peso más De lo que él compraba O su padre Que lo alimentaba a él En Detroit Trabajando en una fábrica No sé De auto Aunque eso Ganaban harto Pero un trabajador No calificado ¿No es cierto? Tiene el mismo salario Hoy día Que en Estados Unidos ¿Qué significa eso? Que ese gran segmento De la población Que son trabajadores No calificados Perdieron en términos Relativos Muchísimo En absolutos nada Tan igual que el año 70 Pero han pasado 45 años Y el resto de la sociedad Gana como loco El capital humano Los ingenieros Que desarrollan Desde software A hardware Desde biotecnología Nanotecnología Lo que ustedes quieran ¿No es cierto? Todos los profesionales Ganan Los hijos De este trabajador No especializado Si pasó por un college Gana Y puede trabajar En el sector de servicios Lo que sea Él gana Y los dueños De capital americanos También ganan Porque han Se han reconvertido Han hecho las pérdidas A fábrica de calzado Y producen Software En Silicon Valley Entonces ¿Qué es lo que pasa? El mundo verdadero Es un mundo Mucho más Epiquetí Y más complejo Primero Tiene dos Por ponerlo De una forma caricaturesca Tiene dos grandes regiones No son de los 30 países Desarrollados ¿Quién sigue? No Tiene 30 países desarrollados Y 170 países En desarrollo Y eso hicieron Y eso hicieron una revolución De verdad Económica Los 30 Que eran comunistas Con una igualdad Plena En ingresos Medidos En consumo Una desigualdad Extrema También Porque el consumo El señor Castro Y su hermano Que incluía en su canasta Consumo Poder viajar fuera De Cuba Cuando ellos lo desearan Era incomparablemente Suprio al consumo El cubano promedio Hasta la fecha de día ¿No es cierto? En ingreso Medido La misma igualdad No sé El mismo nivel de ingreso Más o menos Un coeficiente De Gini 26 Países excomunistas Pasaron De un Gini 26 A 46 50 Países desarrollados Se concentró El ingreso Y hay una región En el mundo Cuya concentración Del ingreso Mejoró ¿Cómo se llama Esa región? No documentado Simplemente por Piketty Él no sabe nada De países en desarrollo Él no se metió Con los datos De los países en desarrollo ¿Qué región En los últimos 30 años Mejoró De un segundo ingreso? La región Que tenía originalmente Y todavía no tiene La peor distribución De ingreso América Latina La única región Del mundo Y hay siete África subsahariana Medio Oriente Isahel Y cercano a Oriente El Norte de Áfrico Hacia el Sur Hacia Sudoriental Ex Unión Soviética Europa Oriental País desarrollado América Latina Siete De esas siete regiones Macro regiones Del mundo Geográficas y económicas Más o menos similares Una sola mejoró En Gini De un promedio Más o menos De Como Chile 56 57 A 53 54 Brasil Que pesa mucho Va un poco más atrás Que nosotros Mejoró de 58 A 55 Algo así Nosotros de 56 A 53 Y el resto de la mayoría También mejoró Algunos están bastante mejor Que nosotros Pero otros empeoraron Los menos La mayoría mejoró ¿Por qué? Por dos razones Por crecimiento Y por ciertos programas Antipobreza focalizado Fome Zero Que en portugués Y en español Significa Hambre Zero Un programa Que es el único Programa efectivo Que introdujo Lula Y lo heredó La Dilma Es la única cosa buena Que hizo Lula Creo yo En materia De programas sociales Y económicos Es ese programa Bajó enormemente A través de Subsidios Focalizados En los sectores Más pobres Que sufrían hambre En el nordeste Y en el centro De Brasil En particular Y en Chile Igual hicimos Políticas focalizadas Que algo ayudaron Poco Pero algo ayudaron Y eso significa Mejorar un poquito Un poquito Los Gini Entonces ¿Cuál es el punto? Veamos la medición El Gini En los últimos 40 años Empeora Los países desarrollados El Gini Empeora Brutalmente Los ex países Socialistas En transformación Algunos democráticos Y de mercado Euromoriental Otros puramente De mercado Mixto Con un estado Todavía fuerte Como China Vietnam Y tiende a empeorar También los países En desarrollo A excepción De América Latina Pero donde Empezamos Con una institución De ingresos Muy mala En comparación Con Asia En particular Un tema Que no hemos tocado Lo pongo solamente Porque quiero parar Acá En mi discurso Que el mundo Aquí Lo formó Mucho más complejo Ah Una última cosa El mundo simple Capital y trabajo No existe Del modelo Piketty El mundo Mucho más sutil Pero mucho más Verdadero Y efectivo Es un mundo De tres factores Producción A lo menos Y eso es trabajo No calificado El oreo textil Que perdió su pega En bata El año 78 82 93 Y que tuvo que Llegar a un Desempleo Primero Una juración Temprana A los 45 años De edad Segundo El trabajo Calificado Su hijo Que terminó Cuarto medio Y pasó Para la universidad O hizo una carrera técnica Dos años Y trabaja Hoy día Como contador ¿No es cierto? Y gana 580 mil pesos mensuales Ese señor De 26 años Es capital humano Y el capital humano Tiene tasas De retorno Al menos Tan alto Como el capital físico Y eso es la mayor parte De la gente La gente que se educa La gente que está sentada En esta sala La gente que Va más allá Hace 10 años atrás Del octavo básico Que hoy día El octavo básico No alcanza en Chile Que hoy día Va más allá Del cuarto medio El millón Doscientos mil estudiantes Hoy día Que está en educación Superior en Chile Mientras que hace 20 años Había apenas 150 mil estudiantes De educación terciaria Hoy día son Un millón y medio Diez veces Más o menos Me puedo equivocar en 100 mil Pero por ahí Eso los ordenes de magnitud Ese es el mundo de verdad El mundo del trabajador Que no se califica Y ese perdió Como en la guerra No en términos absolutos Se mantiene Con un nivel Muy cercano a la pobreza El trabajador calificado Y los dueños del capital Los dueños del capital Que típicamente Como los 500 de Forbes 490 hicieron su fortuna Porque se les ocurrió algo Trabajaron 20 horas diarias Y se hicieron Y se hicieron Billionaires Después de 10, 20 o 30 años Trabajo intenso Los gates y los jobs Del mundo Para acá Yo quisiera hacer Una observación Porque Klaus Si efectivamente El trabajador Menos calificado Se ha mantenido De manera Su posición relativa Se ha mantenido En la curva de Gini No, en todos lados En Estados Unidos En Estados Unidos Eso significa Que en términos absolutos Ese trabajador Igual está mucho mejor Que hace 40 años atrás No No ¿Por qué no? Porque su salario real En dólares Reales De hoy día O del año 70 Lo mismo, ¿no es cierto? Que andan lo mismo Ahora Y el India Tienes razón El IPC Tú tienes razón En un punto El IPC Americano y chileno Subestima Los aumentos En calidad De los bienes En más o menos Y el incremento De eso En 1% Es decir La inflación Está sobreestimada En un 1% anual Y en 40 años 1% es alto En otras palabras Muy simple Por ilustrarlo En su canasta de consumo Ese trabajador En el año 70 No había ni internet Ni telecable Ni un iPhone Hoy día Con los mismos 1.200 dólares mensuales Que él gana Ese trabajador No calificado Esos 1.200 Compran mucho más En bienes de calidad Que el año 70 Pero eso es porque Medimos más el IPC En Chile En Estados Unidos En la que ahora La Giga En todo el mundo Y se estima Que eso es entre 0.5 1% Puede ser que se creación Pero entre 0.5 1% Un proyecto muy grande Internacional Hace 15 años Que estudiaba eso Y dependiendo del país Era entre 0.4 Y 1.2% En la media 0.7 Quizás De subestimación De la inflación Que a su vez Significa subestimación Del aumento De la calidad De bienestar O nivel de día De todos los bienes Que se miden Víen el IPC O todos los ingresos Que se miden Víen el IPC Hay un estudio Tal vez lo conoces Tú de Leo Hanion Y Kip Haugopian De UCLA Leo Hanion Es de UCLA Donde ellos dicen Que el Gini Les parece una mala Forma de medir El tema de la desigualdad Y ellos proponen El índice 90-10 Que básicamente Bueno, tú lo conoces Que básicamente Mide las desigualdades En términos más bien Absolutos De consumo Más que la desigualdad De ingresos Ah, no Pero eso es distinto Uno es el Gini consumo Y el otro es el Gini ingreso Y me encanta Exactamente Por eso quiero hablar de consumo Y el otro es 90-10 ingreso O 90-10 consumo O 90-10 ir al cine 90-10 consumo Y ellos dicen Que esa desigualdad Efectivamente Ha ido cayendo En ese estudio Por lo menos De manera sustancial Incluso en Estados O sea, en Estados Unidos Que es donde lo enfoca en ellos El estudio Entonces hay distintas maneras También de medirlo Y el índice Gini También tiene críticas Que algunas veces Se plantea como que El índice Gini Fuera Una cosa así Infalible Que no se le podría Refundar Sobre eso me gustaría Inmustrarlo Con dos puntos gráficamente Efectivamente Hay economistas Que no lo consideran El mejor índice Para medir Realmente el progreso O la desigualdad En varios sentidos Y eso es importante Que también aquí Lo oigan Porque uno Lo oye todo el tiempo En realidad El índice Gini Y a veces Tampoco refleja Necesariamente La realidad más dura Si uno quiere Simplemente Un síntoma Sí, en ese sentido Se podría hacer Como una pregunta Coloquial en el fondo Como para ejemplificarlo Es ¿Existe algún ejemplo De un país Que tenga un mejor Gini Que Chile Pero que las condiciones De su población Sean peores? ¿Existe esa posibilidad? De varios africanos Que tienen eso Claro Lo que parece Una paradoja En el fondo Porque acá Generalmente Se apela al Gini Como el argumento Y ahí quisiera Pero la tía la pregunta En el fondo Si efectivamente Parece que Latinoamérica Ha mejorado Sus condiciones ¿Por qué parece Que existiera Una especie De queja Generalizada De que viviéramos En el peor De los escenarios Hoy día? Y a mí me parece Que eso sería interesante Tratar de entenderlo Porque al menos Desde el punto de vista De los economistas Parece que eso No es tan así Pero desde la opinión Pública en general Es todo lo contrario Entonces me gustaría Lograr entender Esa paradoja ¿Pero es tan así? ¿Pero es tan así? ¿Pero es tan así? Si uno hace bien Las encuestas O sea Hay una crítica Al sistema Sí Pero Se acusa en el fondo El sistema Lo que parece Una paradoja En el fondo Parece no Si tú ves la encuesta La mayoría dice Que viven mejor Que lo que vivían Sus padres O sea Reconocen Reconocen Que vivió progreso Yo creo que esto Tiene también mucho que ver Con un discurso Que también se instala De parte de Grupos Intelectuales Hay que tomarla Ahora Dos ejemplos Una cosa muy Muy simple Y básica Que también Les pido excusas Si todos ustedes Conocen El coeficiente de Gini El coeficiente de Gini Una caja Y la caja es Número personas En un país Acumuladas Por Ingreso Eso lo vamos a decir En este eje Y en este eje Vamos a tener Los pesos Acumulados Los pesos Acumulados Entonces ¿Qué es lo que sucede? El Personaje más Pobre de Chile Tiene cero pesos El segunda persona Con el Su vecino Que es igual de pobre Ganan 12.300 pesos Mensuales O cero Incluso ¿No es cierto? Está al lado Y vamos a sumar los dos Si ustedes juntan El tercero El cuarto El quinto El sexto El séptimo Octavo El noveno El décimo Hasta el hombre más rico De Chile Alguien de una familia Muy rica de Chile Que independientes Son casi todas Si no todas Ricas de primera generación O segunda generación No lo heredaron Lux y Chile Le dio buena parte Pero aumentaron Pero buena parte De los otros No es cierto Son ricos de primera generación Los súper ricos Están acá ¿Qué es una sociedad Totalmente igualitaria? Es una recta De 45 grados Porque todos Reciben el mismo ingreso Piensen esto Que una sociedad Agraria Súper comunitaria De 500 personas De 500 personas No sé Y que cada uno Tiene 3 granos De trigo O 30 granos De trigo Y con eso Vive al día Y se hace un pancito El primero 30 granos El segundo Más el primero 60 granos El tercero Más el segundo Más el primero 90 Esto es una recta ¿No es cierto? Que termina Cuando juntamos Todo el ingreso De esta sociedad Todo el ingreso De Chile Esta curva Se llama Curva de Lorenz Y el profesor Gini Un matemático Italiano De comienzo Siglo XX O siglo XIX Lo que dijo Bueno El coeficiente Gini Se mide Como el área De esta De lo que está Entre una sociedad Perfectamente igualitaria Y la sociedad real Los pobres Tienen poco Los ricos Tienen mucho Y por tanto Esta Mientras más Guateada Sea más Desigual ¿Cuál es el caso De una sociedad Totalmente Plutocrática? El coreano Que en tercera generación Heredada Gobierna Los destinos Corea del Norte Aquí tiene un nombre Como Gracias Este señor No nominalmente Pero de facto Tiene todo El ingreso Nacional De Corea del Norte Todos los más Tienen cero Él les da Un poquitito Porque es buena gente No quiere que se mueran Todos de hambre Pero su ingreso Es todo un ingreso Nacional Esto es una sociedad Totalmente Desigualitaria Esto es totalmente Igualitaria El mundo real Está entre medio Por supuesto Sociedades como Las escandinavas Tienen un Gini Mucho más parejo Y por tanto El área del Gini Es menor Sociedades como la nuestra Tienen el 53% Del triángulo total 53% Está ahí ¿Ya? 100% De Gini O un Gini De 100 Significa El coreano Y la sociedad Y la sociedad Igualitaria No es cierto Tiene un coeficiente De Gini De cero Ahora ojo Ojo Segunda Cosa ¿Cómo cambiamos El Gini? Aumentando Disminuyendo Esta masa Toda política Económica Social Con algún impacto Sobre los ingresos De su distribución Cambia la forma De este Gini Pero es muy distinto Cambiarla arriba Al medio O abajo Políticas Que se concentran Exclusivamente En La pobreza Absoluta Lo que intentan Es mover La gente Que tiene Un ingreso Básico Inicial De manera De subir Su torta Acá abajo Subir La línea De los que tienen Poco Acercarla A la recta 45 grados Acercarla A partir De un ingreso Digamos Que no sea cero Sino que sea Por ejemplo Un ingreso Ético Mínimo Mensual Por familia De 200 mil 400 mil Pesos Ustedes lo fijan ¿No es cierto? Y con eso Garantizamos Que todo chileno Incondicionalmente Tenga 400 mil Pesos Su familia Por mes No es de 400 mil No podemos financiarlo Hoy día Pero supongamos Que 400 mil Lo pudimos financiar ¿No es cierto? En ese caso La familia 1 Parte por 400 mil La familia 2 Parte por 400 mil Y estaríamos por abajo Hasta La gente Que autónomamente Genera más de 400 mil Y esa gente Por tanto Vamos para acá Hacemos una cosa así ¿Cómo lo financiamos? Con impuestos Eventualmente progresivos Hacemos que las cadenas Se esmergas Se es altas Paguen Vía impuesto Al ingreso O impuesto Al consumo Que me gusta mucho más Que es mucho más eficiente Impuesto al consumo O no O IVA O que se yo Pero bueno Haríamos una cosa Más plana De lo que sería De lo que sería La efectividad El ingreso Hay política Y eso significa Estar centrado Por tanto En pobreza absoluta No me importa Que haya rico De algún lado Debo financiar Ese ingreso Ético mínimo De 300 mil pesos Mensuales por familia Lo financio Con impuesto Más eficiente posible Que es el consumo No necesariamente El IVA Puede ser progresivo El consumo Pero castigo A Angelini Y castigo A los presentes En la sala Y castigo A Schmidhevel En función de su consumo No en función De su ingreso ¿Para qué? Para incentivar Su ahorro Y le saco A las clases medias Las clases altas No vía un IVA Parejo Sino que Reemplazo parte De su impuesto Al ingreso Por un impuesto Al consumo Le saco plata Y por tanto No afecto Su ingreso Pero si su consumo Lo castigo ¿No es cierto? Para financiar Un ingreso Y por tanto También un consumo Básico A toda familia Chilena En forma incondicional ¿Qué es particularmente Nefasto? Generar Políticas Que aplanan acá Hacen que los pobres Sean más pobres Mejoran al medio Y acá arriba Quizás no hagan nada O hagan poco O muevan lo mismo Estoy comparando Con esta línea inicial ¿Ya? Eso no existe Algo que acabo de decir Es imposible matemáticamente Porque no puede cambiar así Pero usted entiende la idea Quitarle Darle más A las clases medias ¿Qué política es esa? La política Que generaliza Un mayor poder De los sindicatos De empresas formales En sus negociaciones Colectivas Debe hacer El proyecto de ley De reforma laboral Que el gobierno Actual está empujando ¿Por qué Perjudica a los más pobres? Porque es el trabajo No sindicalizado Y que nunca va a hacerlo Porque son independientes Porque son autónomos Y los empujan Estos mayores costos Del empleo formal Hacia la informalidad Y la informalidad Van a ser más pobres Y bueno Su ingreso Va a ser más bajo Que el que tienen hoy día Que son todavía Trabajadores formales Pero marginales Que esta nueva ley sindical Va a implicar Menor empleo O no cierto En las empleas formales Y más informalidad Y esto significa Por tanto Que es algo muy regresivo Otro ejemplo Hacer Educación Gratuita Para todos Financiado Con algún impuesto Pero Educación Gratuita Para todos ¿Qué significa? Que las personas Del decir 7, 8, 9, 10 Clases medias Altas Clases altas Tengan universidad Gratuita Para sus hijos Con eso Ingreso Después de pago Educación Va a mejorar Para ellos Y por tanto Esto se hace Más concentrado Todavía Y esto sube Así ¿Quiénes se benefician? Se benefician Las clases Se benefician Las clases Medias Con esto Hacemos algo así Y nuevamente Se pueden Perjudicar Las clases bajas Si eso Es generado Con impuesto Hiper distorsionador De empleo Por ejemplo Puede serlo Como no puede No serlo Entonces Es una política Que no está Focalizada En pobreza Está focalizada De acceso Universal A la educación ¿No es cierto? Y eso beneficia Claramente A los sectores Altos Que hoy día Financian La educación De sus hijos Y que Una Educación Gratuita Universal Entonces Hay que tener Mucho cuidado Al relacionar Políticas Supuestamente Distributivas Con el impacto Efectivo Que ellas tienen Sobre dos variables Que son claras En la sociedad Eficiencia Y distribución Y distribución Es lo mismo Si esto se mide Y perdón Muy importante Pobreza Absoluta Pobreza Absoluta Yo soy de la escuela Que creo Que la pobreza Absoluta Importa Importa Mucho Es moralmente Inaceptable Es económicamente Ineficiente De la gente En pobreza Y por supuesto La línea de pobreza Es algo que tiene Cierto al menos De subjetividad ¿Dónde está la línea de pobreza Con una familia De cuatro miembros? Está en 400 mil pesos En 200 mil pesos En 180 mil pesos No sé Yo sé que es más Que 180 mil pesos Para dejar de ser pobre Y es menos De 500 mil pesos Pero ¿Dónde está exactamente? No sé Depende de las condiciones Los gastos Si hay un niño Que requiere clases especiales Porque es medio inválido ¿Qué sé yo qué? Depende mucho De las condiciones Pero por ahí está La pobreza Es la que importa ¿Cómo se distribuye Después el impuesto La cosa? Yo creo que es mucho Mucho menos Mucho menos importante Que la distribución La distribución relativa En otras palabras Yo converjo Con Axel Completamente En decir La distribución Importa Si detrás De la distribución Mala Hay una pobreza Que nace De una falta De igualdad De oportunidades En Chile Está lleno De chicos Grandes y viejos Que no han tenido O no tienen Las oportunidades Justas Que esta sociedad Con ingresos Per cápita De 20 mil dólares Puede financiar Y eso es responsabilidad De todos nosotros Diseñar mejores políticas Trabajar en trabajo Voluntario A través De los privados A través De los públicos Aportar Para que cada Chileno Tenga La oportunidad Que merece Un punto de vista Moral y ético Y que sería Además Económicamente Ineficiente Dilapidar Esos talentos Que él tiene No dándole Las oportunidades Entonces Finalmente La pregunta moral De fondo Supongamos Una sociedad Que ciertamente No es Chile Hoy en día Una sociedad Que tenga Plena igualdad De oportunidades Y pensemos Países que llegan Cerca de eso Yo sinceramente Creo que Nueva Zelanda Llega cerca de eso Yo creo que Canadá Llega cerca de eso No todos los canadienses No todos Neozelandés Tienen realmente Una igualdad De oportunidades Plenas Como le garantiza La ley De las políticas sociales De la educación Del país correspondiente Pero casi Casi Todos Y en esa sociedad Esa igualdad De oportunidades La van a aprovechar Todos los que tienen La igualdad De oportunidades No Porque los talentos Y los intereses Están distribuidos En forma No normal Ni siquiera Pero están distribuidos En forma desigual Hay gente Con mucho drive Muy motivada Por surgir Muy motivada Por trabajar duro Y hay gente Que no está motivada Por trabajar duro Por surgir Y Pero en la medida En que haya tenido Igualdad de oportunidades Con el compadre Muy talentoso Que tenía al lado Que fue su compañero El mismo colegio bueno El neozelandés Y el canadiense El mismo colegio bueno Pero del curso Se cargúan Solamente Pocos talentosos Muchos medianos Y algunos Sin ningún talento Entonces Algunos van a poder Aprovechar esa oportunidad Y otros no Pero lo importante Que en todos los niños Chicos Y grandes Y jóvenes Les demos la misma Igualdad De oportunidades La misma Igualdad De oportunidades Por esa sociedad Quiero pelear Esa sociedad Me gustaría Tenerla Que nosotros La construyen Ustedes Que son los jóvenes En este país La construyen Los siguientes 10, 20 Y 30 años Una verdadera Sociedad De igualdad De oportunidades Una vez que eso está Si el Gini Es punto 30 O punto 50 O punto 25 A mi no me importa Mucho Quizás todavía Hay algo mejor En una sociedad Que en un Gini Más bajo 35 es mejor Que 50 Por otras Consideraciones Secundarias Pero las primarias La hemos alcanzado Si hemos dado A cada chileno A cada docelandés A cada canadiense Las mismas oportunidades Para surgir Para formar una familia Para vivir Más feliz Hacer una Cralbeo una precisión Semántica Pero es importante La hacía Fridman A propósito De la igualdad De oportunidades De lo que Claus está hablando En realidad Más que igualdad De oportunidades Que tú la podrías Lograr con una ENU Que ponga a todos Al mismo nivel De miseria Tú estás hablando De igualdad de oportunidades Pero de muy buenas oportunidades Sin duda O sea Educación de calidad Salud de calidad Cosas bien hechas No es Lo mismo Ojo No hay que confundirse En el concepto Por eso Fridman dice En Free to Choose Que la igualdad de oportunidades Es un mito Hayek Lo destruye también En su libro Law of Legislation Liberty Que un poquito Que no es ideal No es ideal Levantar la cosa Para arriba Y no nivelarla Hacia abajo Entonces Es una precisión Semántica Yo quería también A propósito De la distribución Del ingreso Hay un paper Muy interesante De Robinson Con Acemoglu Que ellos tienen Problema Que yo lo discutí Con algunos amigos Míos Que les encantan Las políticas públicas Y les digo Sí Me reconocen Que hoy día La política social En Chile Por ejemplo Súper ineficiente Que hay serios problemas Con la política social En Chile Incentivos Para que la gente No declare Mienta Y toda la cuestión Y después Ellos mismos Te dicen No pero Asumen Que su modelo Una vez aplicado Por la misma estructura Que está Haciendo las cosas mal Ahora Así va a funcionar Entonces Es otra dimensión De la discusión Estoy totalmente de acuerdo Contigo En lo teórico La pregunta es Cómo Y yo te la planteo a ti Cómo hacemos Para que efectivamente Tengamos ese tipo De Política pública Responsable Focalizada Que no sea regresiva Y todo lo demás Después El político Al economy Es un desafío Muy grande En la macro Y también En política Y regulación Yo creo que tengo Matices Y o diferencia Importante Con Con Axel Y tengo que decirlo Porque mi actividad Principal es macroeconomista Y difiero Bastante De lo que dijiste tú Yo creo que Hay un rol Para políticas Keynesianas Contracíclicas Y hay un rol Para políticas Regulatorias Financieras Contracíclicas Y hay un rol De rescate Aviones Este hombre Yo creo que es un gran Académico Insisto Pepe es muy Respetable Y este libro También es respetable Por algo estamos acá Sentados Discutiéndolo Pero El tipo Dijo una brutalidad Extrema Extrema Y esa fue De que Él declaró Al bajarse Del avión De que La caída De crecimiento En Chile Se debía Principalmente Por la caída Del precio Al cobre Y eso Estaría Demostrado Porque el caso De Brasil Que también Habría sufrido Una caída Similar En crecimiento Entre el 2013 Y 2014 Y 2015 Similar A la de Chile También Le había caído Su producto De exportación Equivalente Al cobre Que en el caso De Brasil Sería El petróleo Y por tanto La implicancia Que la reforma Tributaria Que aprobó Nuestro honorario Congreso Con tanto entusiasmo Y cuasi Unanimidad El primero de septiembre Pasó a ser ley ¿No es cierto? El año pasado La reforma Tributaria La reforma Tributaria No tendría Ningún Efecto Sobre La caída En El crecimiento Del año 2014 Y tampoco Lo tendría Por tanto El 2015 Y esa afirmación Es brutalmente Equivocada Porque número uno Asume que Brasil Es exportador De petróleo Y afectado Por tanto Paralelamente Como Chile Que sí es Exportador de cobre Y Brasil Todavía es Importador de petróleo Y quizás El futuro Sea exportador De petróleo Por los nuevos Campos Que descubrieron De la zona De la placa Atlántica Frente a Río San Pablo En el mar Atlántico Segundo Hace una cosa Que en macroeconomía Ni en social No se puede hacer nunca Que es diferencia Trivial No controlando Por otros factores Muchos factores Internos Y internacionales Distintos En Brasil Que en Chile Tercero Tiene un problema De causalidad Él dice Y se refería Por supuesto A la caída fuerte Del precio del cobre En las últimas Tres semanas De que eso Habría causado La caída Del crecimiento Del PIB Chileno En el 2014 Y eso Es simplemente Insostenible Y por último Quinta crítica Que yo le hago A esa afirmación Es que el hombre Es una derivación De la tercera No hace ningún análisis Cuidadoso De todos los factores Internacionales Que enfrentó Chile En el 2014 Tazas de interés Témino de intercambio Flujo de entrada De capitales Y Crecimiento De la economía mundial ¿No es cierto? Y sus proyecciones Para el 2015 Incluyendo La caída del precio del cobre Para el 2015 Ahora que se está realizando ¿No es cierto? Y si uno toma Conciencia En todas las consideraciones Internacionales Cualquier modelo Razonable DSG Estocástico De los tipos Que usa el Banco Central Sugiere que las condiciones Internacionales En Chile En el 2014 Fueron mejores Que el 2013 Y las perspectivas Al menos Antes de estas últimas Dos semanas Para el 2015 Se me dan mejores Que el 2014 Y el 2013 Por tanto La caída En el crecimiento En Chile Tiene que ver Con factores Internos Algunos Los menos Heredados De una desaceleración Desde el gobierno Anterior En mi opinión Los más Relacionados Con las reformas Estructurales Aprobadas Y las incertidumbres Respecto de otras Futuras reformas Que el gobierno Está haciendo Y más importante De todo Y con eso Congrego Termino Y hago una cosa Redonda Sobre esto Con efectos Muy Inciertos En la distribución ¿Por qué creen Ustedes Que parte Del paquete De la forma Tributaria La única Medida Que claramente Es además Concentradora Pero que además Es conveniente Para los sectores De ingresos Medios Altos Se tomó Que fue Reducir La tasa De distribución A la persona En 40 Un 35% No por Eficiencia Porque los Congresistas Todos ellos Y los Burócratas Que diseñaron Reformas Todos ellos Están en el 40% Marginal Y por tanto Se ven beneficiados Por reducción Del 40% El 35% Y los mismos Legislaron A partir del año 2017